Telecinco despliega esta noche toda su artillería ante el estreno de una nueva edición de Tu cara me suena en Antena 3. Ana Obregón, Carmen Borrego, Darla Inarrieta y Elena Tablada serán las invitadas de De Viernes, el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Elena Tablada acude así al formato de la Noches de los Viernes tras su polémica con su bailarín de Bailando con las Estrellas, el programa de baile de la cadena principal de Mediaset. La concursante protagonizó una tensa relación con Adrián Esperón que hizo que pidiera a Jesús Vázquez que le asignaran otro profesor. Esta noche Elena Tablada mostrará en De Viernes su faceta más personal. La empresaria hablará de sus dos relaciones sentimentales más importantes junto a David Bisbal y Javier Hungría, padres de sus dos hijas, ella, de 14 años, y Camila, de 3, respectivamente. Telecinco despliega esta noche toda su artillería ante el estreno de una nueva edición de Tu cara me suena en Antena 3. Ana Obregón, Carmen Borrego, Darla Inarrieta y Elena Tablada serán las invitadas de De Viernes, el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Elena Tablada acude así al formato de la Noches de los Viernes tras su polémica con su bailarín de Bailando con las Estrellas, el programa de baile de la cadena principal de Mediaset. La concursante protagonizó una tensa relación con Adrián Esperón que hizo que pidiera a Jesús Vázquez que le asignaran otro profesor. Esta noche Elena Tablada mostrará en De Viernes su faceta más personal. La empresaria hablará de sus dos relaciones sentimentales más importantes junto a David Bisbal y Javier Hungría, padres de sus dos hijas, ella, de 14 años, y Camila, de 3, respectivamente. Elena Tablada y David Bisbal tras el nacimiento de su hija. F. Elena Tablada comenzó una relación con David Bisbal en el año 2005, un año después de que el cantante almeriense y Chenoa hicieran oficial su ruptura. Ambos coparon todas las portadas de las revistas del corazón y se convirtieron en una de las parejas más populares del momento. Fruto del amor nació en 2010 ella que cumplía el pasado 16 de febrero 14 años. Un año después de la llegada de la primera hija de ambos, la pareja hizo oficial su ruptura a través de un comunicado con el que querían acallar todo tipo de rumores sobre los motivos de su separación. Dejamos patente que queremos seguir conservando un profundo respeto el uno por el otro. Guardaremos en nuestros corazones los mejores y más bellos momentos vividos, aseguraron. Desde ese momento, ambos intentaron mantener su ruptura alejada de los medios de comunicación, y prefirieron tener un trato cordial por el bien de su hija ella. No obstante, se enfrentaron en una ocasión en los juzgados por la intimidad de la menor. Después de varios años luchando, he conseguido que la justicia acuerde medidas de protección para salvaguardar la intimidad de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo, aseguró el almeriense en sus redes sociales. Sin embargo, este viernes la empresaria hablará sin tapujos sobre su relación con el cantante almeriense. Fue un cuento de princesas pero también un cuento de demonios, explica en el adelanto de la entrevista que ha compartido el programa. La empresaria, que asegura en las imágenes que su vida siempre ha venido acompañada de algo agridulce, responde a las acusaciones por haberse lucrado económicamente del almeriense. Si yo fuese cazafortunas, yo seguiría con David, afirma. Además, revela por primera vez el motivo principal de su ruptura con el artista, hace ya 13 años. Hubo mucha gente que se metió, eso fue lo que lastimó, tanto la relación como la separación, asegura. Por otro lado, Elena Tablada también hablará de su última pareja, Javier Hungría, quien participa ahora en Supervivientes. Te vas dando cuenta que no es tan ideal como tú pensabas, desvela. La empresaria cuenta que su desengaño sucedió justo cuando el empresario le pidió matrimonio. Si yo hubiese actuado realmente como yo quería, no me hubiese casado, confiesa. La empresaria se muestra superagradecida de que la relación con Hungría se rompiera hace casi dos años. Además, Elena Tablada habla alto y claro sobre uno de los motivos que provocó la ruptura. Le vino grande ser padre y ser padrastro aún más. Y ya le dije te tienes que ir. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.